15 soles es la inversión de toda la torre, ¿ya puedo vender en cuánto? ¿30? En 30, 40, 45 45, ahora sí Lo puedes cambiar de sabor, si no quieres el lúcuma puede ser mango ¿Ah, de mango también? Sí Qué rico, ¿verdad? Bueno, vamos a hacerlo Empezamos con el bizcochuelo, son 6 huevos, pero voy a separar claras, así que bato las claras a punto 9 Siempre es importante que en este, es bizcochuelo, ¿no? Bizcochuelo, sí, porque como es helado no puede ser bizcocho, ¿ya? Muy bien, 6 huevos Que las claras a punto 9 y cuando ya llegó a su punto vamos a incorporar 180 gramos de azúcar Y vamos a lograr el punto nieve, perdón, el punto turrón ¿Turrón? Sí ¿Cuál es ese? Cuando tiene azúcar es más fuerte, ¿no? Entonces se lleva a punto turrón o merengue Escúchame una cosa, los huevos tienen que estar a temperatura ambiente Sí, si no, no crece Si no, no crece, ¿verdad? Ojo que con el lato Y aquí yo tengo harina con maicena, cernida 3 veces Son 120 de maicena, 120 de harina preparada, cernida 3 veces Perfecto Mientras tomo punto voy a avanzar una parte relleno que sería licuar lúcuma, 400 gramos Agua, media taza y azúcar 200 gramos que se haya licuado, ¿verdad? Eso es parte de relleno Con esta lúcuma maravillosa la lúcuma Bueno, mira, ya las claras están a punto 9, vamos a ponerle 180 gramos de azúcar Ah, mira, a ver Estamos licuando lúcuma, agua y azúcar Sí Como esto demora un poquito Voy a poner esto Y esa, una vez que las claras tienen punto merengue o turrón Se le agregan las yemas que son 6 Ese bizcocholo es el básico que te sirve para hacer muchas cortes, ¿no? Y ese es un bizcocholo Mi abuela le ponía a su bizcocholo un toque de licor ¿Puede ser? ¿O es otra receta? No, es otra receta Debe ser, hay mucha receta de licor Sí, porque las abuelas hacían antes así con licitos, no sé, licitos Pero este es de Miguel Roque Ahí va Ay, ¿verdad que está bien, bien esponjoso? Listo Muy bien 15 soles inviertes, lo vendes en 35, 40 soles es un buen negocio Ahora le vamos a incorporar las harinas en forma envolvente En dos partes Maicena y harina Maicena y harina preparadas Ahí va Ah, no, la licuadora La licuadora, tenemos que abrir un poquito más Pero acabo primero con el mismo solo Ahí va una parte de la harina Y la otra mitad, listo Solo cocina 40 minutos, 175 grados centígrados o 350 parejas 40 minutos nada más Sí, 40 minutos nada más Y ahora sí, vamos a poner esta masa En tu molde está ya engrasado en el horno Engrasado, papel manteca, grasa y harina Ah, qué rico Lo vamos a poner Ya el horno precalentado, que es otro secreto que Miguel siempre nos recomienda Siempre el horno, nunca ingresa nada en el horno frío La que no se rebate en la torta o en los coches Ya está Lo llevamos al horno Y vamos a rellenar Ahora Ahora vamos con Pero hace rato que estás licuando, no se licúa Sí Vamos a mezclar Porque a veces Con paciencia, ¿no? Sí, se salió Si no quieres usar la lúcuma, solo sería mango con azúcar Ya al mango no se le pone agua ¿Verdad? Ahí está Mira qué onda Mira cómo es Ahí está, maestro Y te rinde bien este cachuelo, ¿no? Sí, sale bastante grande con la cubierta que le vas a poner ¿En chantilly? ¿Se desenchufó? Ahí está Bueno, ya sabes que nos puedes ver por Panamericana.pe Nos ves en cualquier lugar del mundo Hay mucha gente que ya se está enlazando De Panamá me han escrito Nos están viendo Panamá Bueno, Estados Unidos A ver Tenemos colapis Colapis Ya está A veces viene un poco seca Pero es cuestión de licuar un poco más Y listo Ya está Ya está nuestra Esto Lo vamos a pasteurizar para matar la bacteria Ya Así que lo colamos si desean Si no está Si viene un poco durita Queda un poco ciertos detallitos Tiene la lúcuma Lo ponemos Lo ponemos en un cernidor Y a colar Para pasteurizar, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué temperatura? Lo ponemos en un poco directo Y mover hasta que esté más o menos como que la primera burbuja que sale, esa es Ya Ya, ya, ya Y ahí no más Para matar la gente, la bacteria que pueda desarrollar Y aquí tengo ya la lúcuma pasteurizada Ya Ahora le voy a poner colapis Necesito el fuego, aquí está A la lúcuma Sí ¿Y ese agüito? Es un almíbar Ah, para embeber el bizcocho Sí Que es mucho más húmedo y rico Les voy a dar la receta Es una taza de agua Ajá Una taza de azúcar Una taza de agua, una de azúcar Toma nota Y el jugo de El jugo de Perdón Cuatro cucharadas de pisco O un cuarto taza de licor Ajá Cuatro cucharadas De ron De lo que quieran Aquí tengo la colapis hidratada ¿Y la está más clara? En una cucharada de Una cucharada de colapis hidrata en tres cucharadas de agua Y luego lo llevas a fuego directo Ajá Hasta que se disuelva A ver si aprovechas, puedes leer la receta Mientras yo derrito eso Tenemos receta ya lista para que tú la notes en casita Y hagas este negocio o en alguna ocasión especial Vamos con la receta, te la dicto Para el bizcochuelo, seis huevos Seis huevos 180 gramos de azúcar 180 gramos de azúcar 120 gramos de harina preparada 120 gramos de harina preparada 120 gramos de maicena 120 gramos de maicena 400 gramos de pulpa de lúcuma 400 gramos de pulpa de lúcuma 200 gramos de azúcar 200 gramos de azúcar Una cucharada de colapis derretida Tres cucharadas de agua Tres tazas de crema chantilly Perfecto Y la cubierta sería Un litro de crema chantilly Un litro de crema chantilly 100 gramos de manjar blanco 100 gramos de manjar blanco 50 gramos de foch O Así de foch Porque acá tiene la decoración Perfecto Ya está derretido nuestro colapis Vamos a mezclarlo con la lúcuma ¿No es cierto Miguel? Sí, mira ustedes Aquí está Acuérdate que la lúcuma tiene que ser frío Colapis bien caliente Y aquí yo tengo Tres tazas de crema chantilly Ajá Ya Muy bien Y bueno Vamos a poner la colapis sobre la pulpa de lúcuma Eso es importante Si no lo haces con mango, ya sabes Con mango sin agua Si no quieres Ya sabes, este En la colapis se disuelve al microondas A fuego directo, a baño María Como uses Ajá Ya, ahí está Y bueno, otra espátula Y armamos Un litro de crema chantilly Ah, ahí lo echamos Un litro, perdón Pero si te paras después crema para la decoración No, no Aparte necesitas un litro para cubrir Ay, ya, ya Muy bien Entonces esto es lo que vamos a hacer el relleno Ya voy a armar Claro Muy bien Listo Muy bien fácil Armamos, es súper fácil Yo creo que si seguimos las recomendaciones al pie de la letra Nos va a salir súper bien el bizcochuelo Ok ¿Cómo armas? En otro molde con papel En el mismo molde donde se armó la... Donde se hizo el bizcochuelo Lo forro con papel aluminio Ahí está Y el bizcochuelo que ya tiene que estar frío Lo parto en tres Y tengo almíbar caliente Entonces va la primera parte en el fondo Almíbar caliente Lo echamos en almíbar Con una cuchara Son dos rellenos y tres bizcochuelos Muy bien Ahora para partirlo Lo partimos tibio Con un serrucho, no es muy frío Si no se desarma Frío, frío, porque si no se desarma Ahí va la una parte ¿Cuántas tajadas nos rinde este tamaño? ¿16? Sí 16 tajadas Uno, dos Vas a decir que es una rifa La otra parte Qué rico Lo hacemos entonces de todas maneras Y la última parte Dos rellenos Y esto lo llevas a la refrigeradora Ocho horas mínimo O de un día para otro Mucho mejor Ocho horas Ahí está Ya estamos Y lo gustamos Entonces ya Me das tiempo ya, ¿no? Perfecto Estamos bien, estamos bien Entonces lo llevamos ocho horas a la refri Y luego procedemos a decorar Ya sabes Lo puedes decorar con chantilly Como está aquí Con manja blanco y foch Que le hace un diseño muy bonito Que quiero que nos enseñes Muy bien Vamos a decorar Entonces Con mi espátula Ahí está tu espátula Ya lo hemos rellenado Ya está prácticamente listo Para pasarle la chantilly Un litro Lo voy a hacer De un lado Sí Salud de un lado Para que vean, ¿ya? Ya, perfecto Y tú luego lo vas a peinar Todas estas cosas de repostería ¿Dónde las encontramos? ¿En cualquier tema de repostería? ¿En cualquier sitio de repostería? Yo también tengo en el taller Claro En la tienda Todo el mundo dice Yo quiero ser igualito Ustedes la peinan Todo Pero voy a hacer una parte Nada más Así ¿Ya? Y de ahí Va encima Ajá Ya va la chantilly La recorrección Y de ahí Ahí está Dicto clases el viernes Así cuéntame tu taller Mientras terminamos Ajá Mi madre dicta Pasteles salados El viernes en la mañana Y yo dicto Queques comerciales A las 4 de la tarde El viernes Ajá Ya sabes que encuentras Esta receta Y todo lo del programa En nuestro Facebook Entre tú y yo Con Lorena En la tarde Para que tengas Cualquier duda que tengas También me escribes ahí Con toda confianza Entonces mira Yo acá tengo Y cuéntame el secreto Del diseño Necesito una tijerita Ahí está Ahí está la tijerita Perfecto Y necesito mi manga Aquí ¿Lo puedes llenar? Sí, sí, sí No lo metes ahí Ya, yo voy llenando ¿Está? Bien Oye Con 100 gramos de maja blanco Al toque Mira haces esto Copetes a una manga Sin boquilla Y le haces así Bastante Unos garabatos Ahí Listo Y de ahí Con la espátula Lo alizas Sí Ya está Y con otra manga Con 50 gramos de Foch Le haces unos hilos Ya está Así Que ya Que no quede tan parejo Porque luego le vas a hacer el diseño Sí Ajá Sí Qué bonito Y luego Con alguna Un cuchillito Y va Para un lado Y va Ah Qué bonito Súper fácil Tipo Tipo Uno tiene que hacer tipo lo que ve en la parcelería ¿No? Claro Lo puede ofrecer Claro Lo que se usa Ajá Y luego ya se hace Y listo Ya te queda como está ahí Y como lo tenemos aquí Realmente está riquísimo Se ve riquísimo Ahora lo vamos a probar Muy bien Miguel Muchísimas gracias De verdad Ya está A empezar el negocio No lo duden No lo duden Gracias Nos vemos el fin de semana Viernes a la mañana Pasteles salados Mi madre Y a las cuatro Bizcochos comerciales Contigo Puras formas comerciales Para negocios Queques comerciales Queques Perfecto Y ahora que se viene de Navidad Harás el de Navidad ¿Y lo estás haciendo? No, todavía no La otra semana La otra Entonces tendrás que venir primero acá Muy bien Miguelito Muchas gracias Ahora sí